Música Y trofeos tú recibes Y también la vuelta al ruado Porque eres tu cañal Es tarde, tarde de toro Es tarde, tarde de fiesta Es tarde que hoy tu rejea El torero madrilán Con el capote que pasa hasta Con la muleta fenomenal Es tarde, tarde de toro Es tarde Oh, I'm blinded by the lights Oh, I can't sleep in till I feel your touch